Bueno, lo primero de lo que os daréis cuenta es que el título que acaba de presentar Raquel es diferente al que aparece en las diapositivas. De lo que os voy a hablar de forma muy resumida, pues esto se enmarca dentro de un proyecto más amplio de estudio de la imagen digital y de las formas de producción de identidad en el medio virtual. La línea de estudio se inserta en metodologías como la de Hans Beltinen, su antropología de la imagen, o la de Reyes de Bré, su mediología, herederas todas ellas, y a eso quería hacer alusión con el título de la diapositiva, del gesto de Walter Benjamin, que allá por el año 36 del siglo pasado vio, o tuvo la sensibilidad para percibir que algo estaba ocurriendo con la obra de arte y que eso estaba vinculado a la posibilidad de su reproducción sin límites. La tesis de base, el planteamiento metodológico sería que las condiciones mediales, las condiciones materiales con las que se presenta una imagen, tienen siempre un reverso simbólico, tienen un reverso de significación y en este caso particular se trata de ver cómo el cambio medial de producción de narrativas de la identidad tiene consecuencias sobre esos propios sujetos que se construyen dentro de la narración. Esto es que así como contamos con medios de producción de imagen históricamente situados, a estos medios corresponden formas de subjetividad que se constituyen en la imagen, en la propia narración, también históricamente situadas. De forma que se trataría y de forma muy breve de dar cuenta de esa diferencia que se hace notar entre la producción de identidad en un paradigma que podríamos llamar del retrato clásico en comparación con las identidades que se narran, que se autonarran, que se muestran en el medio virtual. Nada interesa hoy más que lo autobiográfico, que la narración de sí, somos espectadores constantes de esos relatos virtuales del otro, de algún modo actores y espectadores de un espectáculo que no tiene fin, que se produce en streaming, en un presente continuo. De estas narrativas, al selfie podríamos considerarlo como epítome. El selfie es ese autorretrato producido en condiciones técnicas virtuales, por lo tanto imagen virtual, que encuentra su significado más inmediato en el compartirse, en el mostrarse. Bueno, entonces, para que tenga sentido la presentación, más allá del marco general metodológico que he planteado, voy a referirme a un aspecto muy concreto de la investigación. Conforme a lo que os he referido antes, a características mediales que se manifiestan en un significado, esas características mediales, esas características sensibles de la imagen, finalmente tendrían, de una forma ambiguamente kantiana, un significado fundamentalmente temporal. O sea, ese valor cultural, la variación de ese valor cultural que se ha de notar, es una variación del valor temporal. Y en particular, voy a intentar hablaros así rápidamente, de la variación en cuanto a tiempo y memoria, al valor memorial de la imagen. El nacimiento de la imagen, me estoy dando cuenta de que no estoy dando a pasar las imágenes, y esto es importante, ¿no? Bueno, es que realmente, os digo así a modo de confidencia, que es la primera vez que hablo de esto con imágenes. O sea, estoy trabajando sobre el selfie, pero he tenido que venir a un centro de arte a hablar sobre él para utilizar imágenes en las presentaciones, lo cual es bastante sintomático de las formas de trabajar de la teoría, ¿no? Bueno, el nacimiento de la imagen está unido desde su comienzo, en cualquier estudio antropológico sobre ella se hace notar, a la muerte. La plástica sería algo así como un terror domesticado. En la imagen el sujeto se perpetúa. De hecho, bueno, Hans Belting hace referencia a su antropología de la imagen. También el retrato se puede cifrar entre sus antepasados la máscara mortuoria. El retrato sería, el retrato moderno, una máscara mortuoria que se independiza del cuerpo al que acompañaba, que se autonomiza. El retrato de la modernidad, entonces, puede ser leído como una máscara del recuerdo. Su sentido más general sería el de guardar al sujeto en su ausencia. Se trate de un alejamiento o de la muerte. El retrato sería la presencia de un ausente, una presencia inabsente, que está encargada no solo de reproducir los rasgos, sino de presentar la presencia en tanto ausente. El retrato evoca la presencia, la hace volverte su ausencia, la rememora y hace memoria de ella. Y, sin embargo, ante el mar de figes virtuales que compartimos a día de hoy, cabe la duda de que ese sentido memorial, ese valor de archivo, siga perviviendo en la imagen. Bueno, tenía aquí una serie de citas que daban cuenta de ese sentido de la imagen clásica en el Renacimiento. ¿Conocéis la famosa disputa de qué arte, cuál de las bellas artes es superior? Pues era, desde luego, un argumento muy común, lo dice Leonardo. Considerar a la pintura como arte superior en tanto no tiene que morir apenas se la llama a la vida, como es el caso infortunado de la música. Esta que se volatiliza en cuanto surge va a la zaga de la pintura, que con el uso del barniz se ha hecho eterna. De modo que sería este valor de eternidad, de perpetuarse, más allá del tiempo, el sujeto, lo que se asociaría o se vincularía al retrato moderno. Este valor memorial está indisociablemente unido a las características mediales del retrato. El retrato, en cuanto a condiciones de producción clásica, implica una asociación indisociable de imagen y cuerpo, de imagen y soporte, encontraría un paralelismo con la unión del sujeto a su propia corporalidad. El retrato sería así, encarnación del sujeto en el soporte. Esto se ve radicalmente transformado en condiciones virtuales de producción de la imagen. La imagen digital es esa imagen que no está indisociablemente vinculada a un soporte, que es volátil, que puede cambiar de pantalla. Es potencialmente, además, siempre otra. No es presencia, sino diferencia. Adquiere esas características que les atribuía a la imagen cinematográfica, imagen movimiento, imagen diferencia. Siempre en la imagen virtual, en tanto no está asociada unívocamente a un soporte, está implícita ya su ser otra, su posible ser otra imagen. En ese sentido, en cuanto el selfie no está unívocamente unido a un soporte, este carácter memorial se pierde. Se gana otras dimensiones. Brea se refería a esto haciendo una distinción entre la memoria RAM y la memoria ROM. Esa memoria ROM, que es de archivo y no de procesamiento, sería lo peculiar a la imagen producida en condiciones clásicas. La memoria RAM, de procesamiento, de uso, sería lo particular de la imagen producida en condiciones virtuales. ¿Estamos bien? Temporalmente, esto tiene aún más consecuencias. Si el sujeto en el retrato, en condiciones de producción clásica, era definido por una presencia autónoma, por decirlo así, autosuficiente, estable y que además se definía con respecto a su pasado, con una temporalidad desplegada en su pasado, en el selfie el sujeto se presenta en un presente continuo, en un continuo streaming. El sujeto no es algo cerrado, único, sino que está siempre abierto, en continua formación. El selfie es esa imagen en la que no puedo decir, este soy yo, sino que tengo que añadir a eso, este soy yo, aquí y ahora, y esto estoy haciendo. El retrato adquiriría así una dimensión temporal diferente, sería un retrato-relato, adquiriría una dimensión narrativa, por así decirlo, pero no una narrativa cerrada, sino una narrativa de la que aún cabe decir siempre una última palabra. Las consecuencias de esto para las constituciones de identidad forman parte de los diagnósticos sobre la muerte del sujeto que todos conocéis del siglo XX, se pueden adherir a ellos. Pero me parecía interesante, y no sé, quiero compartirlo así para acabar, frente a los estudios más comunes en torno a estas variaciones en torno a subjetividad e imagen, que suelen estar siempre del lado de la nostalgia, sería interesante dar cuenta de las implicaciones y potencialidades políticas que estas nuevas concepciones del sujeto traen consigo. Decía Walter Benjamin en su ensayo que, dado que la obra de arte era algo que había muerto, dado que ya no había la obra de arte, había perdido su aura, a la estetización de la política le debía corresponder una politización del arte por parte del comunismo. Lo interesante ahora, en lo que encuentro el paralelismo con el título de Benjamin, es que ese yo, ese yo que equivaldría a Laura de la obra de arte que se ve dañado en su potencial reproducción sin límites, se ha perdido de algún modo, hemos perdido ese sujeto, damos cuenta de función, y sin embargo a ello le sigue un potencial político muy interesante. El yo se convierte en arma de lucha política y en este sentido y a esta lucha puede ser un aliado fundamental el medio virtual. Ya no tenemos un yo cerrado, único, presencia fuerte, sujeto moderno, tenemos subjetividades que abren un campo de batalla por una lucha en cuanto a su definición, una redefinición con respecto a los cánones y que precisamente por esta plasticidad que ganan, ofrecen posibilidades políticas que eran absolutamente inauditas. Lo primero una advertencia, esta mañana salí de casa y ayer por la noche puse una publicación en Facebook resumiendo un poco lo que iba a ser el tema de esta conferencia y mi madre me ha dicho antes de marcharme pues que es sorprendente, ¿no? Que mucha gente te ha dado me gusta y ha comentado en tu resumen con lo difícil que es, ¿no? Y luego mi amiga Paloma también cuando estábamos ahí en la cafetería me ha dicho uff, qué denso es esto. Entonces os invito si queréis para seguir lo que voy a decir a ir a mi Facebook, ahí encontraréis un resumen de la conferencia que os puede servir de guía y que pueda hacer más fácil seguir lo que voy a decir. Mi Facebook es Diego Zorita Arroyo. Además también hay más imágenes de las que he traído aquí que pueden servir para entender mejor lo que voy a explicar. Bueno, pues lo primero con lo que quería empezar. Quería empezar con una... Ah, bueno, también otra cosa muy importante y es que esta conferencia o esta propuesta no es únicamente fruto de mi trabajo sino también del trabajo de Daniel del Álamo que es un chico al que yo no conozco de absolutamente nada pero con el que he tenido unas conversaciones muy interesantes y muy vementes en Facebook y es a través del medio virtual como hemos construido esto, ¿no? A dos manos y también el agradecimiento... La conferencia se llama La representación de la naturaleza en las estéticas digitales. Bien, gracias por la pregunta y así ya empiezo. Bueno, pues... Lo primero con lo que habría que empezar es qué concepto de estética estoy utilizando aquí, ¿no? Y a partir de ahí ya... Bueno, sé que va a ser complicado, pero a partir de ahí empiezo. Bueno, pues como sabéis, la estética es una disciplina que se constituye a partir de tres ramas, ¿no? Una rama alemana que entiende la estética como nosiología inferior, o sea, como epistemología y dentro de ahí entraría la obra de Van Garten, la de Wolff y más tardíamente la de Kant. Luego hay otra rama de raíz inglesa que entiende la estética como teoría de los valores o axiología. Ahí estaría la obra de Burke, de Addison y de Hume. Y luego hay otra tercera rama de raíz francesa que entiende la estética como teoría de las artes y que es la que al final ha terminado triunfando y albergándose en los departamentos de estética y teoría de las artes de nuestras facultades. Bueno, pues yo no voy a utilizar ninguna de estas concepciones de estética, yo voy a utilizar una concepción de la estética hegeliana que entiende que la estética es el punto de encuentro en el que el sujeto reconfigura la naturaleza a través de la imagen, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser un recorrido histórico evidenciando cómo determinados de distintas épocas históricas han reconfigurado la naturaleza a través de la imagen. Y el primer punto, el primer momento histórico es el nuevo mundo. Para entender la naturaleza en el nuevo mundo hay una categoría fundamental que es la categoría de maravilla. Esta categoría tenía tanto un sentido objetual como un sentido subjetual. Es decir, la maravilla eran determinados objetos que suponían algo diferente o otro a la percepción habitual y luego en un sentido objetual. Y en este sentido, lo maravilloso se caracterizaba por una sensación de fascinación, de terror y en general de desposesión ante lo incomprensible. Entonces, la naturaleza en el nuevo mundo se entendía como una cuestión maravillosa, como algo que trascendía nuestras certezas y que al mismo tiempo ofrecía bienes a chorro. Lo que ocurría en el nuevo mundo es que la naturaleza estaba disponible entre nosotros con todos los bienes disponibles y para hacer uso de ellos. Entonces, si la maravilla o lo maravilloso es la principal categoría para comprender la naturaleza en este periodo, el tropo retórico a través del que se construye la naturaleza como maravillosa es el lugar ameno, el locus amoenus. Entonces, la naturaleza en el nuevo mundo es un espacio idílico donde los bienes son abundantísimos e inacabables y del que se puede hacer uso. Y luego, independientemente de este uso, que sería la naturaleza como mundo natural, también tenemos la naturaleza humana. Y la naturaleza humana en el nuevo mundo presentaba a los nativos o a los indígenas como masas moldeables e imperturbadas a las que se podía adoctrinar con el credo católico. Toda esta cuestión de lo maravilloso en el nuevo mundo tiene un interés fundamental porque entronca con el proyecto imperialista católico. Es decir, la naturaleza en el nuevo mundo se planteaba de esta forma porque suponía una promesa utópica. Es decir, nosotros podríamos ir a América con el objetivo de conquistar las tierras, hacer un uso protocapitalista de los bienes que allí había y a adoctrinar a los nativos con el credo católico porque eran una especie de buenos salvajes. Bien, esto con respecto a la naturaleza en el nuevo mundo. Y pasamos ahora a la naturaleza en el romanticismo. La categoría estética fundamental aquí no sería lo maravilloso, sino que sería lo sublime. Bueno, de esto hay una bibliografía extensísima que yo simplemente voy a mencionar y que no voy a explicar porque no tengo tiempo. Hay un texto primigenio, que es un texto del siglo I, que es un tratado de retórica en la línea de Aristóteles, Quintiliano y Cicerón, donde ahí se da una definición de estética en términos discursivos. Y ese texto no nos interesa para nada. Y luego hay textos muy importantes del siglo XVIII, es decir, de la época de nacimiento del romanticismo, que serían el texto fundamental de Kant, La crítica del juicio, y luego el texto de Burke, Indagación filosófica sobre las idades de lo bello y lo sublime. Bien, pues la naturaleza en el romanticismo se constituye a partir de la idea de lo sublime. ¿Y qué es lo sublime? Pues según Kant, aquello... ¿Cómo es? Bueno, da igual. Aquello grande, aquello absolutamente grande, es decir, aquello que no se puede comparar con nada porque su magnitud es incomprensible. Bien, entonces, en el romanticismo lo sublime es la categoría fundamental, entonces encontramos muchos paisajes donde aparecen eventos naturales con mucha potencia o encontramos así paisajes nocturnos que generan una sensación de inquietud y de temor. Y lo que queríamos mostrar aquí es que lo sublime, en realidad, a pesar de ser un término y una categoría propia del idealismo alemán, tiene sin embargo una explicación materialista. Y esta es la siguiente, los pintores y los artistas románticos planteaban la naturaleza en términos sublimes no como una especie de fascinación interior o introspectiva, sino como con un cierto tono nostálgico. ¿Por qué? Porque las ciudades en el siglo XVIII estaban siendo progresivamente industrializadas, esto a los poetas y a los artistas románticos no les gustaba en absoluto, entonces retornaban a una naturaleza que constituía una promesa de autenticidad. Entonces, la naturaleza era una proyección de la interioridad del poeta y del artista, pero no era una proyección afirmativa, sino que era una proyección negativa, en el sentido de que esa naturaleza que estaba siendo progresivamente desplazada de las ciudades la representaban como una vuelta a un pasado utópico. Y esto conecta con otras pulsiones escapistas del romanticismo que se pueden encontrar en su gusto por el pasado medieval, por entornos góticos y otras cuestiones. Bien, aquí había una reflexión sobre el impresionismo que vamos a pasar así sin dedicarle ninguna atención. Y voy a empezar a hablar de las estéticas digitales, que era el objetivo principal de esta conferencia. Las estéticas digitales las constituimos a partir de tres ejemplos. El primer ejemplo sería el Vaporwave, el segundo ejemplo sería en todos los fondos de naturaleza que aparecen en nuestros ordenadores, es decir, probablemente si cogéis vuestro móvil aparezca un fondo natural y dedicándole especial atención al ya mítico fondo de pantalla de Windows XP y luego el Minecraft, este juego de ordenador. Bien, no sé si sabéis lo que es el Vaporwave. El Vaporwave es un género musical y visual que nació en el año 2010 y que a pesar de que sea muy fácilmente identificable, a un nivel musical se caracteriza por samples, por repeticiones de melodías de canciones de los años 90 que retornan en una especie de loop perpetuo por errores y en lo visual es también muy fácilmente identificable porque en muchas de las portadas de los discos Vaporwave aparecen esculturas neoclásicas, cielos con bruma, tecnología obsoleta. Bueno, pues a pesar de esto, a pesar de que es muy fácilmente identificable de forma inmediata, digamos, sin embargo es un género que tiene muchas capas y que tiene muchas diferencias a un nivel geográfico. En distintos países se presenta de distintos modos, bueno, esto sería largo de explicar. ¿Y cómo aparece la naturaleza aquí? Pues aquí es muy interesante porque la naturaleza ya no aparece como en el caso romántico del referente que se utiliza en el Vaporwave sobre la naturaleza, ya no es una naturaleza indómita, natural o pura, imperturbada en ese sentido, sino que el referente natural que se emplea en el Vaporwave es una naturaleza que ya está mediada, es decir, es la naturaleza que aparece en los parques, es la naturaleza que aparece acotada en centros comerciales, es la naturaleza que aparece en imágenes publicitarias. Entonces eso es muy interesante porque el Vaporwave lo que hace es plantear la naturaleza no como un espacio natural sino evidenciar su carácter mediado de antemano. Entonces muchas veces lo que encontramos en el Vaporwave es imágenes de imágenes de imágenes o la naturaleza se presenta mediada por distintos filtros y eso es una de las cuestiones más interesantes que hay en él. Es decir, la naturaleza originaria en el Vaporwave únicamente aparece en tanto eslogan publicitario y digitalmente producida para imágenes de risos vacacionales y cuestiones por el estilo. A esta desaparición de la naturaleza originaria en el Vaporwave se le podrían dar distintas explicaciones reflexionando sobre el concepto de antropoceno que fue creado por un geólogo en el 2017 en un artículo que ya célebre y también se le podría dar una explicación más básica pensando en quién son los sujetos que producen y reciben Vaporwave. El sujeto que produce y recibe Vaporwave es generalmente un adolescente, un joven occidental educado que probablemente no conozca la naturaleza originaria en sí misma sino que las imágenes naturales que haya visto sean precisamente estas. Es decir, que el acceso a la naturaleza que tiene este joven es un acceso ya digital, ya mediado y bastante estetizado en este sentido. Bueno, pues lo voy a dejar aquí para ser preciso con el tiempo. Bueno, empezamos con la música. Sí. Somos Sopa Sólida. Nos llamamos así. Nos está oyendo. Somendo. Micrófono. La música puede ir un poco más baja y el micrófono. Dale. Empezamos. Vale, vamos a empezar. Venga, dale. Venga. Bueno, buenos días. Somos Sopa Sólida en homenaje a tu tía, ¿verdad, Javier? Mi tía Eli. Se llamaba Eli y le gustaba mucho, mucho la sopa, pero sin nada, nada, nada de caldo. Gloria G. Durán, para servirles y cocinarles. Y también somos Sopa Sólida en homenaje a Paraguay, que es un país que tiene la sopa sólida como plato nacional y una capital, Asunción, en la que no hay postales. Yo soy Javier Pérez Iglesias y estamos aquí para bailarles y cocinarles. Esto es una cazuela, a todos los efectos. Y aquí va a empezar todo. Venimos a contaros un relato bailado o un libro comido, no lo sabemos muy bien. El caso es que lo nuestro son los oximorones, como baile bibliotecario, como almuerzo narrado. Y bueno, se nos ocurrió cocinar para hablar de un libro. Todo empezó con este libro. Este libro que para nosotras es... ¿Qué es lo que necesita? Un plato, un buen plato. Pues un caldo, un fumé. Ahí echas lo mejor, lo disuelves, lo evaporas y queda el fumé. Y el fumé es... De hecho, este fumé se hizo en cinco años. O sea que es un súper, súper fumé. Es un fumé más allá de los fumés. De 2010 a 2015 una serie de gentes fueron caminando por Madrid haciendo esa sustancia de las cosas buenas. A la cazuela. Pero Javier, como tú y yo sabemos, un fumé sin una esencia. La esencia, en este caso, es una visión, que es esta. La visión de Jane Jacobs. La metemos. Que como es, es una visión feminista. Mete a la propia Jane. Y que pone en valor lo que pasa a un nivel muy pequeñito. A la cazuela. A la cazuela. Y bueno, ya con el caldito empezó el paseo. El paseo que iba de una biblioteca a otra. La primera Bellas Artes. Y a ella como... Vamos a meterle un poco de legumbre. Pues un dibujo. Un dibujo hecho por una mujer en el siglo XIX. El único que tenemos en la colección. Hay muchos. De mujeres, uno. Y vestido. Es de la colección de dibujos de desnudos. Este vestido. A la cazuela. Y también unas cartitas. Unas cartitas maravillosas de las alumnas que dicen. Bueno, vamos a ver. A ver si podemos entrar a las clases de desnudos. ¿No? 1920. A la cazuela. Y un librito. Un librito, un librito, un librito. Un librito. Un cuarto propio. De Virginia Woolf. Traducido a la euskera. Intervenido por un artista que subraya todas las veces que aparece la palabra ira. Urrea. A la cazuela. Y luego de Bellas Artes nos fuimos caminando, caminando hasta Inef. Donde nos dieron un maravilloso refuerzo energético a base de floritas. Esta es Florita. Voy a hacer como tú, Javier. Que lo vea, que lo vea, que lo vea. Florita era un cómic de los años 50, de cuando los americanos llegaron a España y traen como una especie de una idea de una mujer burguesa, perfecta, florero y divina, que paradójicamente le da por hacer deporte, pero no da pie con bola porque no hace nada bien. Bien, esta es Florita y este es nuestro refuerzo a la cazuela. A la cazuela. Un poco, poco, para abajo. Ahí vamos. Y del INEF, otra biblioteca hermana y politécnica, arquitectura. Y en arquitectura nos hablan de una cara B. Una cara B. Matilde Ucelay, la primera bibliotecaria, lo que viene siendo licenciada en España en 1936. A la cazuela porque no la dejaron ejercer. Y nos hablan de esa cara B, de esa ausencia, que también allí se llenó. Se llenó a base de bien. Inauguraron una estantería de arquitectura y género con su CDU, una cosa muy bibliotecaria, 72-055. ¡Venga! ¡A la cazuela! Y luego ya llegamos al Museo del Traje, que aparte de tener una exposición maravillosa que nos hubiera encantado traerla directamente, nos generaron un relato en torno a esta foto. En 1911, inauguración del Parque del Oeste de Madrid. La protagonista, la nodriza, que fue la que alimentaba a los burgueses de entonces y se la traían casi siempre de Santander, con una suerte de selección casi caballesca. Bastante bestia el asunto. Sí, a la cazuela. A la cazuela y, por supuesto, unos lácteos para darnos proteínas y crecimiento. ¡A la cazuela! No, no, no. ¡A la cazuela! No, 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 no. A la cazuela y la cazuela y la cazuela y la cazuela. A Ciencias de la Información. En Ciencias de la Información hubo momentazo, momentazo con la película Margarita y el Lobo de Cecilia Bartolomé. Vamos a ver, una chica en los 70 más franquistas, los últimos también lo eran, pero los primeros. Los primeros setentas franquistas Una chica lista Que quiere hacer muchas cosas Y se casa con un pijo Bueno, la película es total Margarita y el Lobo La película a la cazuela Y esta película nos puso Ahí ese picante Ese picantito que tiene que haber En todos los platos A la cazuela Y luego ya seguimos andando Andando, andando Ya era tarde Y llegamos a las filósofas Que son las peripatéticas Que lo que tienen las cosas Los peripatéticos son esos señores listísimos Que van por la vida hablando Las peripatéticas según las raes son putas Es una cosa muy curiosa Muy curiosa O sea, como sea Llevamos los tacones ya, Javier Vaya sin tacón A la cazuela A la cazuela Pero luego, en el mismo edificio Pasamos de filosofía a filología Y en filología nos llenamos otra vez De esperanza Con este texto maravilloso De Juana Capdevil Que se llama El problema del amor En el ámbito universitario Que curiosamente Escribió una filóloga Para un congreso de eugenesia Un problemón Sí, un problemón En la república En los tiempos más gloriosos Vamos a quedarnos Con la parte amorosa Porque esta historia Tiene una parte triste Que hoy no vamos a contar Porque nuestro caldo Va a ser el más maravilloso Súper nutritivo El amor En el ámbito universitario El corazón a la cazuela A la cazuela Y bueno Llegamos a la última biblioteca La de geografía e historia Y aquí ya todo Todo Oralidad Archivo Instituto de Estudios Feministas Estudios Orales de Feminismo Moradas como Lombardas Moradas de arriba abajo Y estuvimos moradas como Lombardas Pero querido Javier ¿Está todo o no? Nos falta lo más importante Por Dios Lo más importante Lo que diga todo Claro, claro Ese espesante Pero con agar agar Nada de unos espesantes Hay artificiales No Un espesante con algas Que es Intermediae Intermediae Nos ayudó a espesar Todo esto Y Ahora apriétate el cinturón Que el nombre Sí Tú báilalo Báilalo Porque hubo un proyecto De I más D Que os voy a leer el nombre Mientras lo baila Gloria La inter Perdón La inserción Dale La inserción De comunidades Artísticas Universitarias En las narraciones De la modernidad Y del presente A la cazuela Vamos a hacer magia Vamos a hacer Uy, un momento Antes de la magia Espera que les cuente un poco Solo para que lo vean Todo esto ocurrió Un 28 de marzo Del presente Y No, no, no Eso después de la magia Y Aquí está el plano Que se puede ver Que íbamos de una biblioteca a otra Es un proyecto Que tiene derivaciones Ha habido un baile bibliotecario Y lo que suena Viene de ese baile Lo que suena es el baile Que fue para MOM Para Madrid Otra Mirada Un festival que se hizo Por todos los centros de Madrid Y en Intermedia Hicimos el baile bibliotecario Con una playlist Que se elaboró A partir de Digamos Ciertas referencias musicales A cada una de las paradas Y al relato Que nos hicieron Y esta playlist Nos la hizo José Salas Con trabajo colaborativo Con todas las bibliotecarias A ver que música Podíamos Por eso es tan bizarra Y hay tantos saltos En el tiempo Es maravillosa Todas las épocas Una música a lo largo De todas las épocas Ahora os vamos a dar Un regalito Donde podéis linkearos Directamente con la playlist Que es muy molona Fue muy mágico Así que vamos a haceros Una magia aquí La magia Porque esta cazuela Ponemos aquí la tela De mezcadilla De mezcadilla Y tenemos Sopa sólida En maravillosas porciones Tipo avecreme Pero sano Nada aceite de palma Pues nada La sopa sólida Tiene que ir circulando Ahora te ayudo Con eso también Y también van a circular Unos flyers Con unos códigos De estos modernos Que os llevan A la música Os llevan A los vídeos De todo lo que ocurrió Os llevan a todas partes Esto es así Un poco de sopa sólida Pues Ahí vamos Bueno hola Buenos días Yo soy Milu Kasaz Soy pintora En teoría Porque ahora Hago otras muchas cosas Que no son pintar Más intensamente Bueno Hago fotos Hago diarios Y hago Pues sobre todo Colás Entonces cuando me he empezado A trabajar con el tema Del colás Así de una manera Más intensa Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que ese corta y pega Que nos dicen Que es el colás Pues es absolutamente falso Me parece que es mucho más Una labor de De recolector Entendiendo como recolector Aquel que va Cogiendo del mundo Que le rodea Todas las cosas Que le interesan ¿No? Y realmente Es un proceso Mucho más complicado Que el simple corta y pega Como decía Que además saca Como los instintos Más primarios del hombre ¿No? Son cosas todas muy simples Unas conscientes Y otras inconscientes Pero que Que es un proceso Y con una serie De estados diferentes Que va pasando Por diferentes etapas ¿No? Lo primero ¿Dónde? Ah, perfecto Bueno Lo más importante De este proceso Que lo inicia Es desde luego El mirar Mirar no solamente Lo que tenemos cerca Sino lo que Está más allá Lo que hemos mirado Siempre O sea Lo que hemos visto Desde toda la vida Pero que nunca habíamos mirado Hasta lo que no conocemos O sea Ir con los ojos Súper abiertos Y mirar lejos Mirar cerca En el intermedio Con una Este paso Lo que nos hace Es aprender a disfrutar También de todo Lo que nos rodea Ir metiéndonos En el mundo Decía Get Que es muy Más interesante Pensar Que saber Pero más interesante Que pensar Es mirar Y yo creo Que es así Que es todo Lo que produce Todo un proceso Interno Que va mucho más allá De todo Lo siguiente Que después De este mirar Y de este Disfrutar De lo que nos rodea Es muy importante La sensación De que De que estás Buscando algo O sea Ir con la Con la sensación De que hay algo Que buscar No solamente Una cosa concreta Sino buscar Todo lo que te pueda Ofrecer el mundo Cosas que sabes Que están ahí Y que quieres buscar O cosas que Pueden aparecer De la manera Más 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 inesperada ¿No? Bueno Esto es una búsqueda Que hice En el desierto Del Sáhara En una chatarrería Donde había Desde Trozos De cañones Camiones O Tanques O sea Que puede ser Una búsqueda En sitios Mío exóticos O puede ser Una búsqueda En tu entorno Más doméstico Y más Más cercano ¿No? Porque Siempre aparecen Cosas que Te interesan ¿No? Este Buscar Te lleva A Esta sensación Vamos Esta intención De buscar Te lleva siempre A encontrar cosas Ya sean cosas Que son las que Tú te vas buscando O cosas concretas O cosas que te aparecen En el camino Sin Imaginarlo Incluso hay veces Que los colas Te aparecen ya hechos En el mundo ¿No? Esto es un Resto De una Una excavación De un teatro Romano Que ves Todas las diferentes Materiales Que se mezclan Y que forman Una imagen Potente Y una Una cosa Muy interesante O Bueno Cuando se cae Una casa De un O se derriba ¿No? Todos los restos Que quedan De los azulejos Los ladrillos Los pinturas El yeso Todas Diferentes materiales Porque desde luego Estamos hablando Del colas Más allá Del inicio De lo que era el colas Que es Papeles pegados En una superficie ¿No? Esto es una cosa Mucho más conceptual De diferentes materiales Con diferentes mundos Diferentes estéticas Diferentes ideas Que se mezclan todas Para formar Una cosa única ¿No? Una unidad Después de este Encontrar Que interviene Fundamental Bueno Aquí ya aparece El azar En toda su potencia ¿No? Porque esto Es el azar Lo que te lo pone Delante Y lo que La persona Tiene que ser capaz Este recolector De descubrir Que es lo que te interesa De todo eso Que te ofrece El azar Primero Dejarse enganchar Por eso Que tú no estabas buscando Pero que realmente Está ahí Y de pronto Te atrapa Entonces Dejarse arrastrar Por eso Y luego De todas esas cosas Elegir Elegir Qué es lo que te interesa Qué es lo que Quieres Realmente Que te arrastre Y que te lleve Y ahí llega El momento ya Más álgido Que es realmente El recolectar O sea El El hacerte Apropiarte De todo eso Que hay ahí Y ahí aparece Pues Todo tipo de cosas ¿No? Depende del interés Y de lo que Quieres buscar Entonces ¿Pueda ver? De todo ¿No? Desde imágenes Fotos Palos Piñas Cosas de la naturaleza Cosas de la De la cultura Todo tipo de cosas Que pueden estar Ser importantes Y ser importantes En un momento dado Para formar Ese Ese Colas Que se supone Que es el fin De esa recolección ¿No? Vale todo Y depende del momento Una cosa te atrapa Más que otra Tomas una cosa Y dejas otras Ahí viene también Una labor Después de recolectar Y de almacenar Todo eso Que cada uno Ya lo almacena Como puede Viene una Importante Función Que es la de archivar Que bien Te puedes fijar En los archivos Más científicos Como este De la Smithsonian O como Los papeles Como van Archivando En el En el jardín Botánico De Madrid Plantas Desde el siglo XVII Y metidas en papeles Sin más Y funciona perfectamente O como pueden ser Los archivos Más artísticos Como este Atlas De Weyberg O sea Esto es una cosa Ya absolutamente Subjetiva En la que entra La pulsión De cada persona ¿No? En este archivo A la hora Luego de poder Usar este material Que se ha recolectado Necesitas Otra labor De otra vez Seleccionar ¿No? ¿Qué es lo que me interesa Para lo que estoy Trabajando ahora? Pues me puede interesar Un Pues eso Un papel Una foto O me puede interesar Un elemento natural Me puede interesar Una piedra Me puede interesar Restos de mi vida Como son Pues Un 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 Envoltorio De una medicina O el resto De un De un Fibillete de metro Bueno que ya no hay Pero bueno Entradas de cine O sea Yo creo que todo Todos estos elementos Además aportan A la A la composición Bueno Una cosa es seleccionarlo Y una vez seleccionado La manipulación De ese elemento Recortarlo Rasgarlo Cortarlo Con tijeras Contorearlo Partirlo Hacerlo Trozos Lo que quieras Hacer con ese Con ese objeto O con esa Con esa cosa plana ¿No? Lo que sea Entonces Al hacer Esa manipulación Ese elemento Sigue siendo él O sea Cuando tú Estás componiendo Un collage Lo que me parece Muy interesante Es que no es como la pintura Que estás representando El mundo Que estás representando cosas Aquí lo presentas Tal como es Existe Pero al componerse Con otros elementos Y al nombrarlo Eso que en principio Sigue siendo lo que es Porque esto es una pata De una mesa O de una silla Sigue siendo eso Pero al nombrarlo Y al tenerle Al estar compuesto Con otras realidades Eso se convierte En otra cosa Completamente diferente Estos son Dos personas No son patas Son personas Entonces Ese cambio De registro Ese cambio De mirada Es muy importante Porque tú Sigues viendo las patas Y siguen Siendo lo que son O sea Se presentan Como lo que son Pero dejan de serlo Entonces Vas recolectando El mundo Pero a la vez Lo vas Renombrando Y lo vas Cambiando De significado Y me parece Que es Toda la riqueza Del colar Porque cada uno De los componentes De ese colar O de ese objeto Porque al formalizar Lo bueno Es que tienes Hay muchísimo Mundo Para muchísima manera De formalizar Esa mezcla De cosas Pueden ser objetos Pueden ser libros Como estos Que hay aquí Pueden ser Elementos planos Como esto Con Ya sea Óleo O Madera O Como hay Infinitos materiales En los que trabajar Y El resultado De esa De esa recolección Puede ser también Muy Infinita Bueno Yo creo que ya Ya está Ay Perdonad Se me ha olvidado Una Bueno Una cosa Que Bueno Esto es Lo que estaba Comentando Sobre las diferentes No sé cómo decirlo Como Diferentes Motivos Las diferentes Funciones Que puede hacer Una misma cosa O sea Un papel pintado Se puede transformar En cielo Un elemento Natural Se puede transformar En un retrato Cuando tú nombras Todo Cambia Y Todo esto Sirve también Para hacer una Narración Cada uno Personal La mía personal Es Los diarios Entonces Como a partir De elementos Del mundo real Se pueden transformar En elementos Plásticos Y que a su vez Están Contando una historia La historia De un Diario Y de una De una vida Ya está Ya está Gracias 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 Bueno Alguien tiene alguna Pregunta O comentario Además de hambre ¿Nadie? Es para él O sea Como que en un determinado Momento Has dicho algo así Como que Mencionando El texto De Benjamin Que con el selfie Los retratos Se cargan De una significación Política O de una potencialidad Política Que anteriormente No tenían No sé si esto Estén lo cierto Y ahí es donde va Mi cuestión Y es que yo creo Que los retratos Por ejemplo En el siglo XVII O en el siglo XVIII Sí que tenían Una significación Política Pero quizás Esa significación Política Estaba reservada A las clases altas A la monarquía A la nobleza Etcétera Pero sí que la utilizaban Como un medio De pervivencia Y de preservación De su memoria Y de confirmación De su clase social Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Sería más bien Estaba muy comprimido Y yo no sé si ha quedado claro Siguiendo el paralelismo Con el texto de Benjamin El que daba La obra de arte Por muerta Por algo muerto Con lo que se podía hacer Cualquier cosa Como respuesta A la estetización De la política Proponía la politización Del arte Y esa politización Se puede llevar a cabo Porque el arte Ya es un cadáver Entonces El paralelismo Más que con El retrato en sí Sería con el propio sujeto La noción fuerte De sujeto De la modernidad Que queda Dada por muerta Por acabada Y sin embargo Esa misma noción De subjetividad Se puede Convertir en un arma Política Un arma de lucha política Entiendo el sentido De preservación Del poder Vinculado a la Autorepresentación Que referías Pero sobre todo Se trataría De que Ya no tenemos No disponemos ya De una noción De sujeto fuerte Eso se ha tratado En las teorías En torno a lo virtual Sobre todo en los 90 Con una cierta nostalgia Vinculada a esa nostalgia Por lo real Entonces Se trataría Más bien De aprovechar Esa maleabilidad Del sujeto De la subjetividad Y bueno De hecho No que esté Adelante de una propuesta Sino que esto Se hace O sea Ya el sujeto Es algo muerto Y se puede utilizar Como arma política ¿Alguna pregunta más? Yo Es que me gustan mucho Las historias tristes Javier ¿Cuál era la que No quería cerrar Gloria? Ahora que también ha cambiado Sí Ha pasado como María Oski Que gana la Oti Ya se había puesto El vaquero A mí me preguntan Cuando ya Bueno no Todavía sigo Un poco arreglado La historia triste Era Juana Capdevil Una bibliotecaria Complutense Era de la Complutense En un momento En la república Lo que ocurrió Es que muchas mujeres Tuvieron opciones De llegar al mundo Del trabajo Y especialmente En la universidad Es un momento En el que ya Hay un número significativo De mujeres Universitarias Todavía eran pocas No es como La mayoría Que son ahora Las mujeres universitarias Pero había muchas Y bastantes Un núcleo así Se hicieron Bibliotecarias Del cuerpo superior De bibliotecarias Del cuerpo de facultativos Porque veían Las bibliotecas Como un instrumento De cambio social Como un instrumento De educación También como De extender la cultura A todo el mundo Y Juana Capdevil Era una de ellas Y además Ella era filóloga Pero tuvo un trabajo Aparte de bibliotecaria universitaria Hizo trabajos también Sobre bibliotecas infantiles Y de hospitales O sea, tenía esa visión Y participó en ese congreso Eugenésico Que es una cosa horrible Pero que es Los años 30 Hijas mías Estaba de moda Y con el trabajo ese Y justo En el año 36 En el mismo 36 Se casa Y a su marido Le nombran Gobernador Civil En La Coruña Y ella Se va con él Es Junio Cuando se van A La Coruña Y el 18 de julio Se produce el tratamiento Empieza la guerra Galicia Es zona nacional Al marido Enseguida lo detienen Y lo matan Pero Ella se esconde Aunque hace alguna gestión Está escondida Hace alguna gestión Por recuperar Por saber lo que ha pasado Con su marido Y bueno La descubren Y la matan La matan en una cuneta O sea Es Una cuneta más Y Una fosa más Es muy triste La matan 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 La matan